Señoras y señores, Ella White nos acompaña en este garaje aquí por Telemedellín. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, subiéndole el volumen, interactuando a través de nuestras redes sociales y contándonos y viendo también, descubriendo esos sonidos de esta Medellín sonora que les llevamos cada ocho días a través de nuestra pantalla. Ella, bienvenida a este garaje. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, Andrés. Gracias por invitarme a este programa. Estoy súper contenta de estar esta tarde con ustedes. Con esta canción yo te imaginé en un viaje a Nueva York algo muy soul, también muy jazzudo que tenés en esta propuesta y hablemos de esos inicios musicales. ¿Hace cuánto estás en la escena musical? Hace dos años estás en la escena musical. ¿Pero cómo comenzaste con la música? Bueno, mi historia con la música comienza desde que yo era muy chiquita. A mí me gustaba muchísimo hacer canciones para mi mamá, para mi familia y siempre ha sido como el tema de la composición, entonces empezó así. También tuve la oportunidad de ser parte de la banda del colegio de New School que fue como mi primer ejercicio de estar con bandas, de estar cantando, con diferentes giras en colegios. Y finalicé el bachillerato en un colegio que se llama el Instituto Musical Diego Chavarría que es un colegio como especialista en músicos y ahí estuve con la oportunidad de cantar un poquito canto lírico, aprender unas bases de piano y desde eso he estado como construyendo este proyecto que es Ella White, que hace dos años ya lanzó como su primera canción, pero que ya todo este tiempo de gestación como pensando cuál es ese sonido, hacia dónde queremos llevarlo. Y pues acá estamos compartiéndolo con ustedes. Se nota pues como muy, no muy forzado, es muy orgánico de verdad, fluye todo muy bien, la guitarra, el piano, la batería, el bajo, las figuras. ¿Cómo haces precisamente con ese proceso de composición y de grabación? Yo creo que el proceso de composición es lo más bonito de todo porque es muy libre. A veces uno dice, yo quiero escribir de un tema específico, entonces parto de la letra, como quiero hablar de cómo se siente una emoción y a veces empieza ahí o a veces estamos en el estudio acá con Diego y mis músicos y es como, bueno, de pronto es de una armonía, ¿qué nos vamos imaginando? Y así es como muy libre. Y lo que tú dices, sobre todo de mi música, yo creo que sí es muy cierto y es eso tan orgánico que yo quiero que se conserve en mi música. Es como darle un espacio a cada instrumento a que hable y cuente la historia también. Entonces por eso es que podemos ver que también hay muchos elementos musicales y diferentes instrumentos. Ahí estamos con la canción, con la melodía. Ahora hablamos de las letras. ¿Cómo haces ese proceso de composición en las letras y de inspiración? ¿Cómo nacen? Bueno, yo soy... Es muy chistoso porque las canciones que yo he escrito, pues, muchas hablan de experiencias que yo he tenido y de cómo yo veo el mundo y lo que quiero como transmitir a través de mis letras. Entonces a veces es como simplemente quiero hablar de un tema, quiero hablar de qué significa para mí vivir una vida en paz o vivir una vida tranquila. O a veces es una historia como de, bueno, yo me sentí muy mal una vez que me dejaron y capturo esos recuerdos del pasado y los empiezo a plasmar y a armar una historia a través de la música. Entonces es lo más chévere porque también la música me ha ayudado como también a sanar y a procesar muchas emociones que he tenido. Entonces la letra, pues a veces son mis historias, a veces son cosas que escucho en la calle y a veces son temas de los que quiero hablar. Bueno, Hela, tenés que presentar a estos grandes músicos, realmente tenés ahí unos personajes increíbles. Gracias, Andrés. No, a mí me da mucha felicidad poder presentarle a las personas con las que estoy. Empecemos con la guitarra. Esteban Tangarife, una persona con la que he estado trabajando. Una persona con energía súper bonita. Acá voy a seguir con Diego, que está ahora en el piano, pero Diego es productor musical y ha sido parte esencial de mi proyecto. Con él he hecho mis producciones, entonces ustedes lo ven ahí en el piano, pero también realmente puede producir, escribir, componer, arreglar de todo. Pablito, en la batería. También pues digamos que siempre ha estado conmigo en el proceso y tenemos una relación muy bonita para que lo sigan. Y Santi, en el bajo. También para que lo sigan, que es un músico muy teso. Santi, esta que es su banda número 15, 14. El corazón está con el agua. Un gran músico que lo hemos visto con muchos proyectos musicales. Es un gran amigo. Lo quiero mucho. Usted sabe que todo bien. Y realmente tenés músicos muy, muy, muy técnicos, muy, muy, muy inspiradores y realmente se acoplan muy bien a tu proyecto musical. Hablemos de tu próxima canción que nos vas a interpretar. La próxima canción que les voy a cantar. Es mío. Es mío. Es mío, bueno. Pues es su canción. Es mía. Es mío y es mía. Es mío es una canción que escribí precisamente queriendo hablar de algo que yo creo en la vida y es la manifestación que cuando tú crees en algo lo creas. Entonces es mío, es como un himno a creer en los sueños, a creerse la película, a luchar, porque cuando uno ya lo tiene en la mente es una realidad. Es una canción que para mí está llena de energía y fuerza. Entonces quiero que la gente que la escuche sienta esa misma conexión con la canción. Y así va a ser. Nos vamos a conectar, Ela, al escenario, por favor. Y mientras tanto ustedes, nuestros televidentes que están ahí pegados del garaje, cada vez se sorprenden más con esa Medellín sonora que les estamos llevando en sus pantallas, pues usted también puede ser parte de esta familia que se llama El Garaje. Envíanos su propuesta musical en elgaraje. Hoy tenemos y gozamos este garaje con Ella White. Ella White nos acompaña en este garaje, aquí por Telemedellín, esas propuestas musicales y esos sonidos que cada vez les llevamos a través de nuestra pantalla, esos proyectos musicales que nos dejan boquiabiertos, sorprendidos y con ganas de descubrir más de nuestros artistas. Bueno, Ella, ¿cómo has vivido este 2021? Ya un poco de reactivación también en la ciudad, tomando todavía todas las precauciones de bioseguridad, pero ¿cómo has vivido este año? Bueno, este año ya ha sido, yo creo que un año más de esperanza, de retomar las tareas que dejamos en procesos. Entonces, lo mismo ha sido para La White, ha sido un proceso de, listo, teníamos todas estas canciones guardadas, empecemos a sacarlas, empecemos a hacer giras, empecemos a compartir la música con ustedes, que son las personas que realmente uno hace estos para que ustedes lleguen y escuchen las canciones. Entonces, lo mismo, o sea, en este momento La White estaba reactivándose con todos los deseos de poder hacer todo lo que tenía planeado antes y que, pues, por razones que todos conocemos, tuvimos que frenar un poco ese ritmo. En redes sociales eres muy activa. ¿Cómo es ese contacto también con tus fanáticos, con tus amigos, con tus familiares? ¿Cuánto le dedicas a las redes sociales también? Bueno, a las redes sociales hay que dedicarles tiempo porque es el canal en donde sí o sí vamos a poder conectar con las personas. Yo todos los días intento estar compartiendo contenido, mostrando mi música, un poco lo que hay detrás de mi proyecto también, el estudio de Micaela Records. A mí me gusta mucho grabar cosas allá, pues, porque es mi casa. Entonces, eso es lo que yo hago más que todo. Mucho concierto live, muchas historias, contando como la historia de La White y últimamente aprendiendo TikTok porque realmente aprendiendo a bailar un poquito de TikTok. Sí. Esa red social se ha tomado mucho durante esta temporada. Bueno, hablemos ahora de este proyecto del 2021, de lo que sigue ya para finalizar este año. Otro lanzamiento, viene una producción, por ahí tenías una colaboración muy internacional. Hablemos un poco también de eso. Sí, esa canción me tiene muy contenta. Este 9 de julio lancé una canción que se llama Call Me, que la hice en colaboración con un cantante de Turquía. Y eso es lo lindo, yo creo, de la globalización y las redes sociales. Es que nos conocimos en redes sociales. Entonces, nos gustó como el proyecto de ambos y empezamos a trabajar toda distancia. Entonces, esa es la primera canción que tenemos acá para que la escuchen. Si quieren, ya está disponible en todas las plataformas. Se llama Call Me. Y este año tengo otros dos lanzamientos planeados. Una canción que se llama Devagar, que es una canción que escribí 80% en portugués, porque tal vez ustedes no saben, pero yo tengo una conexión muy fuerte con el país, con Brasil. Entonces, es una canción que quise hacer como mostrando ese cariño que tengo con su música. Entonces, eso es otro lanzamiento que está ahí. Y el último, con el que cierro el año, es una canción con fusión salsera. Entonces, promete para que estén conectadísimos con mi proyecto, porque hay un viaje musical por todos lados. En esa inspiración, en ese proceso de cantar en otros idiomas, ¿cómo le pone uno en sentimiento a una canción que está en inglés a una que está en español, por ejemplo? Obviamente con las palabras y todo eso, pero ¿cómo definís vos ese sentimiento que le pones a las letras? Eso que dices es tan real, o sea, es como tan importante, porque muchas veces uno siente de una manera, pero culturalmente hay un montón de cosas que realmente abordan un sentimiento. Entonces, cuando yo me siento a componer en otros idiomas, que en este caso, pues, en portugués es lo que más he escrito y en inglés, intento como ser muy real también a la cultura, a la que estoy como escribiéndole. Entonces, sí, a todos nos rompen el corazón, a todo, pues, a todo en el todo el mundo sentimos emociones similares, pero culturalmente lo nombramos diferente, lo relacionamos diferente. Entonces, ha sido también un trabajo interesante, que me ha tocado a veces como que esto sí tiene sentido, lo que estoy diciendo sí tiene sentido en el idioma, a pesar de que las palabras están, es alguien de allá se va a conectar con eso. Entonces, ese es el ejercicio y últimamente estoy compartiendo la música en los países para que me den feedback, pues, para que me digan sí, sí, no, exacto. Eso lo he hecho últimamente. Sí, eso lo he hecho últimamente y ha resultado muy enriquecedor, como decir, bueno, no, esto no se construye así, digamos lo diferente. Bueno, Ela, muchísimas gracias por acompañarnos en este garaje, repetí tus redes sociales, por favor, para que te sigan, para que estén ahí pendientes de voz y de todo este proyecto musical. Gracias, Andrés. Bueno, si me quieren seguir, estoy en Instagram como arrobaelawhitemusic y en todas las demás plataformas, Facebook, YouTube y todas las plataformas de streaming me encuentran como Ela White. Entonces, ya saben, para que me den un corazoncito y estemos conectados. Así de fácil y de sencillo, así, nada más. Ustedes también pueden participar en nuestro programa, en nuestro garaje, en el correo electrónico, muy fácil y muy sencillo, elgaraje, arroba telemedellin.tv, elgaraje, arroba telemedellin.tv. Una gran mujer nos acompaña con una banda increíble, es Ela White, que finaliza este garaje aquí por Telemedellín.